Música Miércoles, tercer día de competencia en Naturaleza Digital 2022. Amanecimos en el Parque Codina y ahora estamos caminando por el sendero de la Batata. Un recorrido precioso y además estamos disfrutando de la belleza y de la buena energía del paisaje natural Topes de Coyantes. Y ya los fotógrafos están aprovechando cada oportunidad que les brinde el cambio. Música Terminamos de almorzar en el Mirador del Caribe y hemos tenido un encuentro inusual. Con esta araña peluda dócil a pesar de las leyendas que hay sobre este animal. Pues esa es otra de las experiencias de Naturaleza Digital 2022. Música Y el tiempo de ocio también se disfruta en Naturaleza Digital 2022. Y el lugar perfecto para eso en las noches es el lobby bar del Hotel Los de Lecho. Excelente café, buena atención, buena cortelería y una compañía de lujo. Y yo no podía perderme esta experiencia porque también soy amante de la naturaleza y de la fotografía. Sigue conectado. Música 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 Música